Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad el desafío es crear este gancho que aparece acá y prácticamente es un juego geométrico de arco y líneas, circunferencias, para poder crear este gancho según las medidas que aparecen acá. Entonces vamos a marcar el origen, crear un boceto en este plano, en realidad da lo mismo cualquiera. Acá lo primero que uno debería hacer es crear un eje, por ejemplo, ese eje, ese eje, este y este, que nos va a dar la posición de las circunferencias que están inscritas en él. Entonces eso, lo primero es lo que hay que hacer. Entonces voy a, vamos a hacer una línea de ese punto en la vertical, bueno, obviamente a 90 grados, la podríamos, la podríamos extender o crear otra línea aquí mismo. Ahí está. Entonces, esta línea, ¿no es cierto?, la transformo en una línea constructiva. Y después, otra línea acá que esté alineada con ese origen, aquí tendríamos otra línea de tipo constructiva. Entonces sobre este centro vamos a crear esta circunferencia que tiene un diámetro de 38, entonces con la letra C, colocamos 38, ahí tendríamos la primera línea. Después tenemos una distancia, ¿no es cierto?, que está a 80 y una separación de 10. Entonces, le voy a quedar acá arriba, otra circunferencia con diámetro 25. Entonces, este 25 está a 80, letra D. Vamos a mojar bien hacia la izquierda, 80. Y está a 10 separado del eje que está acá, o sea, del eje que estamos marcando. Bueno, entonces, ahí lo vamos a mojar a 10. Tenemos esas dos referencias. Bien, tenemos eso, esto lo podríamos bajar un poquitito ahí. Después, por fuera tiene una otra circunferencia. Que tiene un diámetro de 40. Ahí está bien. Bueno, ahí tenemos esa circunferencia. Ahora vamos a empezar a trabajar con los arcos acá. Acá tenemos un arco que tiene 50 y nace a 15 milímetros de este eje que creamos. Entonces, uno podría acá crear un punto, por ejemplo ahí, con la letra D, marcamos el punto al centro y colocamos 15. Entonces, ahí tendríamos ese punto al centro, que sería ese que está ahí. Entonces, ahora vamos a trazar un arco de circunferencia con radio 50. Entonces, vamos a mostrar la herramienta del punto. Lo podemos bajar por acá, pasante, hasta acá. Entonces, esto, si yo lo acoto, tiene que tener 50. Ahí está. Entonces, ahora tenemos que unir con un arco esta circunferencia y este arco circunferencia. Entonces, ¿cómo se hace acá? Yo sé que este arco, ¿no es cierto?, que está acá, tiene 35, ¿no es cierto? Temos 35. Entonces, lo que debemos solucionar es cómo es tangente esa medida. Entonces, aquí tenemos 50. Vamos a dejar acá. 50. El arco, este arco de 35 pasa tangente por esa circunferencia y pasa tangente por esa circunferencia. Entonces, la solución está en crear un arco que van a hacer de este punto, lo voy a marcar acá. Acá, este arco va a ser constructivo, entonces lo vamos a acotar con la letra D. Entonces, estos van a ser los 35, los 35, más, acá serían el radio de 40, porque van a ser de este punto. Entonces, más 20. Ahí tendríamos los 55. Entonces, ya tenemos este arco y tengo que buscar el segundo. Entonces, lo tenemos que hacer desde este punto, ¿no es cierto?, porque está empalmando con eso. Voy a hacer un arco ahí. Sería la suma de los 50 más el radio de 35. Entonces, ahí nos da un arco. Este arco lo transformamos en constructivo. Y ahí tendríamos el punto de encuentro. Entonces, este radio, ¿no es cierto?, tendría que ser 35. Entonces, estamos 35 y tendría que empalmar ahí. Ahí queda un poquito corto, pero ustedes lo toman el punto y lo rastra. Entonces, tenemos el arco exterior. De este T vamos a suprimir estas partes que están de más, igual que esa. Entonces, ahora tenemos que buscar, ¿no es cierto?, el empalme que está acá. En serio, acá tenemos un empalme que es de 80 para hacer la curva interior. Entonces, de este punto, marcamos en este caso acá. Vamos aquí. Esto tendría que ser 80, ¿no es cierto? Entonces, esta línea, este arco lo vamos a transformar en constructivo. Entonces, esto lo podemos hacer un poquito más para acá. Igual que esto. No tan grande para que no moleste. Vamos a checar estas... Esas intercepciones, ahí tenemos nuestro 80. Entonces, tenemos que buscar la otra medida. Y la otra medida, ¿no es cierto?, ¿a cuánto equivale? Entonces, esta medida, porque yo sé que empalma acá. Yo sé que empalma acá. Tenemos que sumar el radio de 38 más los 80. Y lo va a dar 99. Entonces, esto nace de aquí. Entonces, 38 lo dividan por 2 y le suman los 80. Y voy a tener otro arco. Entonces, este arco... Acá, distancia. Acá tenemos, ¿no es cierto?, 99. Y los de acá, en ese punto, los da la unión del segundo arco que está interior. Entonces, esto lo tomamos acá. Y ahí los da, la medida. Y entonces, otra letra T. Vamos a recortar esto. Y ahí tendríamos el segundo arco. Ya, tenemos un lado construido. Entonces, ese lado está listo. Ahora tenemos que ver cómo construimos, ¿no es cierto?, la segunda parte. Por si de alguna forma que esté extremo. Bueno, aquí hay una medida que dice 65 que nace del eje. Entonces, aquí hay una línea, ¿no es cierto?, que va a estar por la vertical. Paralela a esta. Entonces, esta medida es el centro. Digamos, vamos a una línea paralela a él. Hacia acá, a, en este caso, a menos 65. ¿Verdad? Claro, ahí está. Esta línea la vamos a alargar, sí. Ah, como está comiéndose, no se puede alargar, pero bueno, los podría servir igual. Entonces, esta línea la vamos a transformar en constructiva como modo de referencia. Ahora, el detalle está que, eh, acá en el dibujo aparece que, acá hay una circunferencia, pero tenemos la distancia, pero no tenemos el punto. No hay punto referencia, solamente la distancia al borde. O sea, aquí, esta circunferencia que está inscrita aquí, vamos a tratar de agrandarla. Ahí está tangencial a esta línea que acabo de construir. Entonces, ¿qué otra cosa sabemos? Sabemos que, eh, el 35 está en este eje, o sea, tenemos este eje, eh, y tenemos ese punto. Entonces, de aquí para acá, tienen que haber 35, la letra aquí vamos a recortar. Vamos a recortar, si se puede, esto que está ahí, ahí está. Entonces, de este punto, tenemos 35. Entonces, de este punto, ¿no es cierto? Lo hacemos acá, la letra D. Acá tenemos 35. Entonces, se acerca. Ya sabemos ese punto. Entonces, este punto yo podría trazar un arco acá. Ahí está mi arco. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa sabemos, no es cierto? Para poder construir esto. Tenemos el 35. Después tenemos una línea, ¿no es cierto? Que marca 55. ¿No es cierto? Yo sé que esta línea, este arco, tiene un, tiene por acá, ¿no es cierto? Un centro de 55. Entonces, creamos un arco, vamos a dejarlo bien pasante, está bien, bien extendido. Entonces, letra D. Estos son 55, eso lo sabemos, ¿cierto? Tenemos esa medida. Ahora, pero no sabemos el punto de acá de referencia. Eso no lo sabemos. Entonces, ya tenemos un problema. Lo que sí podríamos hacer, para poder tener esa referencia, es crear la circunferencia acá. Entonces, yo sé que la circunferencia tiene un radio de 5. Entonces, aquí una circunferencia, letra D. Colocamos 10 y la hacemos tangente, o sea, eso, tangente acá y tangente acá. Sabemos eso. ¿Qué otra cosa sabemos? Ah, bueno. Lo que sabemos es que de este punto acá tiene que haber un arco. Tenemos el primer arco, entonces tenemos que encontrar el arco que está acá. Entonces, para ello, lo ubicamos en el centro de la circunferencia y trazamos un arco. Este arco es constructivo. Entonces, ahora, letra D. Vamos a dimensionar esto. Entonces, acá, ¿qué se hace? A los 55 tenemos que restarles los 5 del radio del 10, o sea, 50. Entonces, esa marca debería alzar perfectamente ahí. Entonces, ya tenemos eso. Recortamos lo excedente. Esas cosas que están de más ahí. Tenemos el gancho, el de acá también. Ahí tendríamos el gancho. Habría que extruirlo. Vamos a suponer que es un gancho polimérico. Vamos a terminar el boceto. Vamos a extruir eso con eso. Ya, ok. Vamos ahí a colocar. Esto lo vamos a cerrar. Acá, simétrico. Vamos a suponer que es de... De 5 milímetros. Vamos a suponer que es así. El gancho. Vamos a suponer que es para una tela, ¿no es cierto? Una carpa, qué sé yo. Boceto. Ahí tenemos el boceto. Entonces, vamos a extruir. Vamos a proyectar con la letra P. Hay una circunferencia acá. O podríamos hacer inmediatamente. Entonces, croquis en esta cara. ¿No es cierto? Con la letra P podemos proyectar esa circunferencia. Letra C. Ahí para que quede justo ahí. Y la vamos a extruir. Entonces, esto seguramente va a dar más refuerzo. Vamos a colocar acá unos 3 milímetros. Y por el otro lado lo podríamos hacer igual. Entonces, croquis en esta cara. Bueno, sabemos que C es de 40 o llega a tangencial ahí. Letra E. Y vamos a extruir a 3. Entonces, ahí tendríamos nuestro gancho. ¿No es cierto? Esto, como pueden ver, es un juego solamente de arco y circunferencia y línea. Entonces, de esta forma se puede realizar. Bueno, por ahora sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.